Waaah Freaky Si quieres nos ponemos freaky G-G-Gimme No digas nada solo Gimme Gimme, 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 gimme Ven y vamos hasta abajo que lo que quiere es ponerte loco Mira lo que te hago como te rompe este pantalón Como un tsunami me voy a mover Mientras tú te hundes y tú quieres agarrarte Nos ponemos bien Loco 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 Stop, 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 que te quema Te dejo probar mi manzana con canela Traemos todo este movimiento que se pega Follow, 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 mi cadera Loco, demente, menos mal se está bailando Loco, demente, menos mal se está Lo ponemos bien La, 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 la Ven y vamos hasta abajo que lo que quieres es ponerte loco Mira lo que te hago, como te rompo este pantalo, loco Loco, demente, menos mal se está bailando Loco, demente, menos mal se está bien Nos ponemos bien Loco, demente, menos mal se está bien